Chavales, hoy vamos a comentar amigos y amigas una partida en el mapa de Oregon muy pero que muy guapa Donde sobre todo utilizamos el arma para mi más odiada, más asquerosa, que literalmente más rabia de jugar contra ella Que en este caso es la escopeta de Ela, la escorpión de Ela En este caso es una escopeta que llevo utilizando pues por lo menos una semana Y la verdad que me lo paso muy bien con ella, como bien estáis viendo en este caso Era una partida en el mapa de Oregon que ya íbamos perdiendo 2-0 una ranked Que la verdad se nos pone bastante, bastante complicada, sobre todo al principio pero luego ya en defensa Sobre todo con mi estrategia, con esa escorpión de Ela Pues la verdad que se intenta solucionar y la verdad que lo llevamos por un buen camino Y sinceramente quería hablar y también pues yo que sé Que veáis también varias zonas de cómo utilizo esta escopeta De cómo ha pasado a ser una escopeta que nunca he utilizado en mi vida A ser una de las armas que más utilizo a día de hoy en el juego Ya sabes que yo no soy muy amante por así decirlo No me gusta el tema de las escopetas, no me mola el juego Que se tiene que hacer para jugar con escopetas Cómo hay que jugar y qué posiciones hay que tomar para realmente que te sirva esa escopeta Por eso no utilizo a día de hoy Smoke Antes sí la utilizaba porque la SMG estaba muchísimo más rota Y cuando te digo antes, te digo hace 3 años Y sí que es cierto que podías a medianas e incluso largas distancias Pues jugar un poquito con esa SMG Ahora está muchísimo más complicado Y sí que es cierto que la escopeta la tienes que utilizar muchísimo más Y como digo realmente el tema de las escopetas Los operadores tipo Smoke son personajes que la verdad que se los prefiero dejar A otro tipo de persona que se le den muchísimo mejor que yo Y que sobre todo sepan jugar Y sepan coger esas posiciones que deben elegir en este caso Para jugar con un operador de cerca a distancia Porque Ela con su escopeta es un operador de cerca a distancia Y aquí en este caso en el 1 o 2 ya vamos a la zona de la bandería Y ya me empiezo a elegir a Ela que es un personaje que últimamente lo estoy utilizando muchísimo Más que nada porque es que por el armamento Y aparte es que la habilidad le mete como un plus Sabéis de que me asegura muchísimas cosas Es como que la habilidad de Ela y la escopeta de Ela La escorpión de Ela tienen Hacen el combo perfecto Sabéis Hacen el combo perfecto y justo y necesario Para que realmente este arma dé más asco todavía Pero es que en esta partida Que si estamos con Banshees Que si estamos con Lesion Que si estamos con Katkan Dábamos puto asco Y lo digo tal cual Dábamos puto asco colgado En serio Dábamos puto asco Pero es que literalmente me lo paso muy bien jugando con esta escopeta Y la verdad que como digo Ela La habilidad de Ela Los polos de Ela Y la escorpión de Ela Es el combo perfecto Es juntar Yo que se Ketchup Con mostaza No se porque he dicho mostaza Pero me entendéis No es el combo perfecto Y es el combo para mi Más asqueroso Que hay En XMapos Porque lógicamente este personaje Esta habilidad Este arma No se puede utilizar En todas las ocasiones Lógicamente la tienes que utilizar En zonas y puntos Donde sobre todo Busques Cercanas distancias Y en este caso Estamos en la zona de niños Que es la que más me gusta Utilizar con esta escopeta Scorpion de Ela Porque Como bien podéis ver En este caso Creo que ya lo he comentado varias veces Cual es la defensa Que hago Y si no lo he comentado nunca Pues bueno En este caso Como bien estáis viendo La zona de oso La zona de trofeo Como lo queráis llamar Es mi zona Es mi casa Es mi país Es mi Mi centro donde duermo Es mi instituto Es mi 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 Todo Es todo Y de ahí No pasa ni Dios No entra ni Dios Y literalmente Lo trato como un hermano pequeño Lo 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 masajeo Te lo juro Lo trato muy bien Y lo cubro tan bien Que literalmente Muy pocas veces Me toman esa zona Porque como bien podéis ver En este caso Utilizamos un escudo desplegable En la zona En la puerta Mejor dicho Que da Hacia dentro de punto Y Metemos Dos polos de Ela Nos guardamos uno Muy importante En las dos puertas De trofeos Tanto una puerta Que da Hacia armería Y otra que da Hacia la zona De Como se le llama esa zona Yo que se Hacia la zona de oso No se Yo que Le suelo llamar Oso y trofeo La verdad Pero bueno Como lo queráis llamar Entonces claro Es como Master a lo mejor Si master Pues eso Literalmente Trofeo Es mi hermano pequeño Yo le tengo que dar todo Yo lo tengo que cuidar Literalmente No me entra nadie por ahí Y si me entra alguien Literalmente Está muerto ¿Vale? Como bien podéis ver En este caso Nos quedamos en esta esquina Sé que es cierto Que la pared que estáis viendo Queda hacia blancas Cuando la abro yo La abro justo Y suficiente Al lado izquierdo Para que puedas pasar Pero la persona Que vaya subiendo blancas ¿Vale? El ángulo este Desde abajo Que no está realmente subido En la escalera Ese ángulo Pues hace que no me pueda ver A mí En la esquina donde estoy ¿Vale? Entonces cuando yo siempre Abro esa rotación Para billar Para la zona de litera Como lo queráis llamar Siempre lo que suelo hacer Es abrir lo más pegado A la izquierda posible Para que tú Puedas pasar Pero la persona de blancas No me vea en mi posición Claro Pablo Ahora mucho Me preguntaréis Claro Pablo A ver Pero es que si te abren La zona de abajo Estás muy jodido Por supuesto No soy superman Ojalá Pero claro Si tú tienes a una persona Por abajo Si tú tienes a una persona Por abajo Y te cubre más o menos eso Por la zona de meeting Por la zona de lavandería Que no les deje Avanzar por esa zona Literalmente donde yo estoy Aquí mirad Que mala suerte tengo Porque es que literalmente Era las una de la mañana Estaba supercansado Y no llegué a ver al ex Gente El ex estado de espaldas Lo habíamos hecho fenomenal Y literalmente La había cagado ahí Porque es que no la había visto Me iba a meter Luego lo vi Y el filón Se giró Y me mató ¿No? Pero en este caso Como bien puedes ver En este caso Yo me comunico bien Con mis compañeros Y es que No me pueden matar Desde abajo Porque hay una persona En mi Y esa persona Va cambiando Por la zona de lavandería Perdón Por la zona de 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 Z Por la zona De lavandería Por abajo Va cambiando Por un montón De zonas Que no le dejas Al tío de aula Que realmente Se pare En mitad del pasillo Porque se tiene que parar En mitad del pasillo Para que a mi me mate ¿Entendéis? Entonces lógicamente Pues como digo Es una posición Que la mía Se me puede sacar Por supuesto Pero si estás con amigos Y esos amigos Son tan amigos Que literalmente Prefieren hacerte Un favor Y son tan amigos De quedarse Abajo En la zona de abajo Tanto en minting En Z y demás Mira que pena de ronda Puto narco Se la había hecho Se puso como nervioso Así y tal A mirar todas las zonas Cuando creo que ya le habíamos dicho Que el defuser estaba allí Incluso era una zona Básica Del defuser La verdad Donde solían plantar Como digo No sé Se fue para la zona de literas Y ahí perdió Todo el tiempo Voy a poner el aire Porque es que Literalmente Me estoy muriendo De lo que es De calor Así que eso Pero bueno gente Lo que iba diciendo Esta es mi posición Esta es mi casa Este es mi hermano pequeño Yo lo cuido Yo lo adopto Literalmente La zona de trofeos En mi zona En mi zona Vale Como bien podéis ver En este caso Pues sobre todo La zona de trofeos Es mía Y si que es cierto Que podemos ir cambiando Entre la zona de trofeos Y la zona de blancas Porque realmente Tampoco me pilla Muy lejos Y cuando juego Sobre todo Solo aquí Como podéis ver Hago un piqueo agresivo Porque esta gente Ya sabía como jugaba Y digo vale Medroneas Yo te voy a posear agresivo Y si tengo suerte Te mato con la pipa Lo dejé tocado Y no lo maté de milagro En este caso Como bien habéis visto Me había puesto una nomad Me había puesto una nomad De la puerta Me había puesto una airjab De la puerta Pero yo no quería saltar Yo no busco saltar Yo lo que no busco Es que toques a mi hermano pequeño A mi hermano pequeño No lo toca ni Dios No lo toca ni Dios Y a trofeo No entra ni Dios Me abres master Perfecto Te doy la mano Pero a trofeos No entra ni Dios No entra ni Dios Y entonces es lo que acaba pasando En trofeos No acaba entrando nadie Vale Porque no me pueden sacar de ahí Pero si que es cierto Que se deben abrir siempre El bridge De master Pero si que es cierto Que nosotros tenemos cubierto Y realmente no tenemos Ningún tipo de problema Entonces como ellos Son los atacantes Y nosotros somos los defensores Y nosotros lo único Que tenemos que hacer Es defender Cuando vayan a plantar la bomba Nosotros No nos ponemos nerviosos No nos ponemos tensos Nosotros Tranquilitos Ellos tienen que puisear Ahí lo estáis viendo No hay ninguna necesidad De saltar No hay ninguna necesidad De piquear Solamente cuando entren A tocar a mi hermano Nosotros le pegamos la hostia Nosotros le pegamos el pescozón Es muy fácil ¿Entendéis? Y la cosa del millón Si te abre master ¿Qué haces? Simplemente aguantar Esta gente tiene que entrar Y plantar Un equipo decente Te pone guamás Un equipo decente Te pone ADS Y tú no vas a tener Ningún tipo de problema Pero es que es más La zona de master Cuando abren el bridge Es una zona súper pequeña Y si te tiran piña Tú lo escuchas Y en esa zona tan pequeña Suele haber siempre Una persona Piqueando el bridge Entonces si tú escuchas Que esa persona Te está tirando una granada Y eres lo suficientemente Inteligente Para Literalmente Coger Correr Y matar al pavo Que te está tirando la piña Es Muy fácil Y en este caso Pues bueno Personas como El Jagger Que aquí como bien Estáis viendo Que bueno Son los superhéroes Y que quieren salvar Antes de todo A mi hermano ¿Vale? Porque se adelantan ¿Vale? No quieren que lo toque Ni el pelo De los pocos pelos que tiene No quieren ni que se lo toque Pero si vas rápido Mueres Y si vas lento Porque eres un defensor Ganas Como bien está pasando aquí ¿Entendéis? Nosotros le dejamos que entre Nosotros Cuando quedan 50 Cuando quedan 40 segundos Le dejamos las puertas abiertas Que se lleven a mi hermano Pero luego me tienen que llevar a mi Me tienen que llevar a mi Y tienen que entrar En el momento que entren Los matamos Los matamos ¿Entendéis? Y es super fácil Yo la verdad que me lo paso muy bien Haciendo esto Yo sé que es Asqueroso Porque literalmente es asqueroso Esta escopeta Literalmente es asquerosa Y aquí estáis viendo la conexión Que en este caso la hago yo Para billar O para blancas Como lo queráis llamar Y como bien podéis ver Abro Literalmente Todo hacia la izquierda Para la persona Que está subiendo en blancas No me puede ver a mi Esta gente Cuando vamos en el 3-3 Ya me dicen Vale Vamos a cortarle las piernas A este puto pesado Me abren por abajo Efectivamente Pero yo lo que hago Como acaba de empezar la ronda Yo literalmente me voy para el sofá No tengo problema Yo te dejo Entra Gasta utilidad Mejor para mi Literalmente tus compañeros No han entrado No han hecho absolutamente nada Tu puedes hacer lo que quieras Te dejo la puerta abierta Pero luego No te olvides de llevarme a mi La cosa es llevarme a mi Sabéis Que es lo que nunca consiguen Entonces claro Es lo que tú dices Entonces Cuando quedan 20-30 segundos Y no te han sacado de ahí Y tú sigues en la misma puta esquina Literalmente esta peña Lo que va a hacer Va a ser Pusear master Entrar por el bridge O entrar por la puerta Entonces tú tienes una escopeta Ahí entras tú Se han llevado a tu hermano Pero ahora te tienen que llevar a ti ¿Entiendes? Y entonces En cuanto En cuanto entran al escudo Aquí nos precipitamos Dejamos uno injur Y dejamos al otro super tocado De hecho Mato a uno Creo Sabéis Aquí nos precipitamos Aquí Veo que mi hermano Está sufriendo Lo intento salvar Pero en este caso Me matan a mi por tonto Y mi hermano sigue ahí Pero luego está Sam Que es Jesucristo Y literalmente se la hace ¿No? Entonces claro Es lo que os digo En ese momento Yo literalmente Tranquilidad Tranquilidad Que entren Tengo una escopeta De dos cañones Automática Que literalmente Te mete una hostia en la cara Y no te levantas No te levantas Los dejamos que entren Les dejamos las puertas abiertas ¿Entendéis? Y cuando entre ¡Pum! ¡Pum! Los matamos Los matamos Es muy importante eso No precipitarse No precipitarse Porque si no pierden La ronda Porque si no pierden La ronda ¿Entendéis? Y la verdad Que todas las veces Que he hecho esto Os lo digo en serio Me gusta tomar nada así Porque es que Te lo juro que es tal cual Todas las veces Que lo he hecho Y lo he hecho Contra gente buena ¿Vale? Platinos 2 Platinos 3 Casi platinos 2 Literalmente Nunca me han podido Sacar de aquí Nunca Cuando me han querido Buscar por abajo Oye narco Ve por abajo Oye Andrew Ve por abajo Y se limpian A esa gente Se lo limpian hermano Porque no pueden estar A tantas cosas ¿Entiendes? Entonces Ya os digo Que es una posición Muy asquerosa Ya os digo Que es una posición Muy buena Y que recomiendo Que sobre todo Utilices O que por lo menos La probéis A mi me pasó eso Oye narco Prueba esta escopeta Que a mi me han dicho Que está Está muy bien Yo no la había probado Cuando me dijo narco Pruébala Literalmente Había descubierto Cuando te Cuando sacas Buenas notas Y te regalan un PC Esa felicidad Había encontrado A mi novia Había encontrado Esa felicidad Que me faltaba ¿Entendéis? Entonces claro Es lo que te digo Últimamente Estoy viciado Con esta escopeta Y con R6 en general Y me lo paso muy bien Jugando con esta escopeta En serio Y literalmente No es trolear Hacer eso Para mi no es trolear Porque literalmente Todas las veces Que lo he hecho Me ha salido ¿Entendéis? Entonces para mi no es trolear Para mi no es trolear Para mi equipo Con los que juego Para mis colegas Tampoco es trolear Porque soy Jesucristo Soy Jesucristo Con esa escopeta Y es así Soy Jesucristo Soy Jesús ¿Entendéis? Entonces Realmente pues bueno Es lo que hay Así que nada Gente Quería pues bueno Comentaros un poquito esto Sé que a lo mejor Me ha emocionado Me has dado cuenta Pero me lo paso muy bien Repito Jugando con esta escopeta Ya sabéis que hay ahí Bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Muchísimo Os quiero Guapos Un beso En el chimuelo A todos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Déjame abajo en los comentarios Si se lo has probado ¿Qué te parece? Y si has probado Algunas de las posiciones Que yo he utilizado Canal También Una zona roja No te pusieran ahí No te tocan a tu hermano Ni aunque le peguen dos hostias Ya te lo digo yo No te tocan a tu hermano